Recorriendo las calles de esa mi ciudad Veo con tristeza que todo sigue igual Falta de alumbrado en seguridad La cosa diaria a la orden está Es lo que te da Con el dedo Con el dedo Y nada más Con el dedo Y nada más En dos autopistas Si mi carro tienes Cuidado Mi chavo No vayas a chocar A cole Con el dedo A cole Y nada más Recorriendo las calles de esa mi ciudad Veo con tristeza que todo sigue igual Falta de alumbrado en seguridad Habrá cosa diaria a la orden está Es lo que te da Con el dedo Con el dedo Y nada más Es lo que te da Con el dedo Con el dedo Y nada más Muchas banderas Y falsas promesas De cualquier forma Le van a empinar Pueblo marginado Enciende la pobreza Y a los gobernantes Nada les interesa A cole Con el dedo A cole Y nada más A cole Con el dedo A cole Y nada más Y nada más A Lion Jack Y nada más Subtitulado Y nada más Y nada más Y nada más A pos